¿Qué es la trans-pacific partnership? Que a veces lo quieren confundir en las traducciones muy laxas con la Alianza del Pacífico, que tiene un nombre original y así es. Por ejemplo, en este, en la Alianza del Pacífico, Colombia hace parte de él. Y en el TPP, Colombia no pertenece. Y eso, que todos los adherentes a la Alianza del Pacífico fueron incrustados en el TPP. Fíjense qué interesante. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los términos. Muchas veces creemos que este tipo de tratados son meramente mercantilistas y sirven para promover el comercio y llevar adelante todo este esquema de libre mercado. Claro. Bueno, sin duda alguna forma parte de ello. Pero en realidad, como Estados Unidos es el que los controla, los dirige, ahí entramos a un concepto de un mercantilismo con enfoque geoestratégico. Bueno, ¿y esto por qué? Porque se debe, primero que nada, a que uno de sus grandes ideólogos, porque existe ideología al respecto, que es Bob Zuelik. Bob Zuelik, que fue director del Banco Mundial, estuvo en Goldman Sachs, como un banco de inversiones, como alto ejecutivo, y hoy es un becario importante de Harvard. Entonces, ellos manejan los conceptos mercantilistas con enfoque geoestratégico. Eso debe quedarles muy claro. Entonces, ahí tienen ustedes, Estados Unidos en estos momentos lanzó tres grandes vectores para detener a China. La red es detener a China. El primero es el TPP, sin duda alguna. El mismo presidente Obama, cuando hizo la campaña para que el Congreso aprobase la enmienda del TPP, abiertamente dijo que estaba diseñado en contra de China. Bueno, ¿y por qué razón? Eso es muy interesante. Ustedes saben, esto no se ha publicitado mucho, ya China superó a Estados Unidos como la primera potencia geoeconómica del mundo. Bueno, van a decir, ¿cuándo salió eso? Es muy sencillo, métanse al World Factbook de la CIA. Obviamente viene la Unión Europea en segundo lugar, pero en la Unión Europea estamos hablando de 28 países. Es todo un bloque que hoy está en desasosiego. Y si no tomamos uniones ni cosas así, el segundo lugar lo tiene Estados Unidos. Y agárrense de la silla, adivinen quién viene en tercer lugar, que ya desplazó a Japón. India. Y no se dice, India es una potencia oculta que ahí va. Tiene bombas nucleares, una potencia marítima, controla el océano Índico, etcétera, etcétera. Y luego tienen ustedes, Rusia está prácticamente a la par de Alemania, no crean que otro país. Es decir, el G7 está en decadencia. Y si nosotros seguimos estas tendencias de aquí a 10 o 20 años, se van a agudizar. Es decir, los BRICS van para adelante y el G7 pues va en declive. Ah, y ahí vienen los matices. Es decir, no es así tan lineal lo que estamos diciendo. Y obviamente están sufriendo pérdidas los dos grandes bloques. Vean, yo parto de una hipótesis que obviamente está para discutirse, por eso es hipótesis. Que el mundo hoy está en pleno caos global, en pleno caos. El viejo orden se desmoronó y hoy asistimos a una tripolaridad de facto que no se atreve a decir su nombre. Que es la de, no lo digo en orden, Estados Unidos, Rusia y China. Y Rusia es una potencia militar de primer orden. Y en una situación de caos global, pues ustedes saben, el factor militar prima por encima del factor mercantilista. Entonces, ahora pareciera ser que hay un acuerdo, un acomodamiento. Usan mucho esta palabra hoy los estrategas de Estados Unidos. Un acomodamiento entre Rusia y Estados Unidos y se está notando en Ucrania y en Siria. Bueno, ¿esto por qué se da? Guerra nuclear, sí se puede dar entre Estados Unidos y Rusia. Estuvo a punto de darse hace un año. Todavía no se han sentado a ver. Hay que cambiar todas las estructuras del caduco orden internacional que proviene después de la Segunda Guerra Mundial, con instituciones ya rebasadas. Una ONU inoperante, donde los cinco miembros del Consejo de Seguridad Permanente gozan del derecho de veto, pero ustedes saben, está dividido. Tienen Rusia y China por un lado y enfrente tienen a Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Nada más que Gran Bretaña se está yendo poco a poco del lado de China y Francia como que no quiere entrar a la guerra que quiere Estados Unidos en Ucrania. Digo, pero no hay que ser genios para imaginarnos al final del día quienes van a quedar controlando el FMI, van a ser el dólar y el yuan chino. Bueno, esa es la estructura del mundo en el que estamos, que es importante que se entienda, pero de otra manera no entendemos estos vectores. ¿Por qué de repente Estados Unidos, que fracasa con el ALCA en Latinoamérica, fracasa con el tratado del Plan Puebla-Panamá, que fue así rotundo fracaso? Vean, yo entiendo perfecto que un país como Estados Unidos es una superpotencia, México deba tener una excelente relación. Además tenemos a 35 millones de mexicanos en Estados Unidos que no se los vamos a regalar, menos en época de elecciones, que es cuando se acuerdan de nosotros en Estados Unidos. Y a Latinoamérica le puede beneficiar un tanto cuanto, y lo decía en la comida que tenía con nuestros amigos de Lumón Diplomatique desde abajo, pues lo único que va a hacer Estados Unidos con el ingreso de China a Latinoamérica, pues es levantar un poquito más el pie, que no nos asfixien tanto, pues no se crean que tenemos mucho margen de maniobra. Bueno, dicho esto, ahí nacen estos tres vectores mercantilistas, pero con enfoque geoestrategico, para detener a China. Uno es el TPP, el otro es el TIP, del que poco se habla. El TIP viene siendo el equivalente del TPP, pero del lado del Atlántico, sobre todo el noratlántico. Y el tercero, del que poco se habla, se llama TISA, T-I-S-A, y ese es para los servicios. Bueno, en resumen diríamos, digo, ya saben que a veces uno cuando escribe, tiene que dar frases perentorias y expeditas, y entonces yo siempre he dicho, el TPP va contra China, eso queda claro, hasta Obama lo reconoce, el TIP va contra Rusia, de facto va contra la alianza de Rusia con China, porque en esto que les he estado contando, quizás uno de los mayores errores estratégicos que haya hecho Obama, es haber empujado a Rusia a los brazos de China. Y ahora China, ustedes lo saben, y si no, pues aquí nos enteramos todos, de que está cambiando su política de exportaciones y manufactura por un nuevo modelo que está en la transición de consumo interno. Esto es muy importante entenderlo, para ver los alcances de estos tres tratados. Entonces, ahí tienen ustedes primero, la Asociación Transpacífica, ya saben cómo se llama, luego tienen, este va contra China, el TISA va contra el mundo y el TIP va contra Rusia. Bueno, todos con opacidad democrática y sumisión de países, a la banca de Wall Street, la Citi, ya saben ustedes que es una región de Londres financiera, los tres esquemas van en última instancia contra los BRICS en dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Entonces, estamos ante una guerra mercantil global, pero con diferentes rubros y brazos. Ahí tienen ustedes, esta es la alianza, el TPP, vean los países que lo forman parte de él, y esta es la alianza del Pacífico, tienen a Chile, a Colombia, a Perú y a México. Que los países de Latinoamérica que dan al Pacífico, vean, curiosamente, los tres de la alianza del Pacífico, todos tienen frontera con el Pacífico, para que vean que hay geopolítica mercantilista, pero con la salvedad de Colombia, que no forma parte del TPP. No se sientan, pero así es la realidad. Bueno, la hostilidad de Obama contra China, ya la hablamos, el TPP pasó a aprobación del Congreso al precio de 200 millones en sobornos a legisladores. Entonces, el TPP en realidad, esa es la parte importante, protege las ganancias de la Big Pharma, a expensas de medicamentos genéricos en 12 países afectados. Esto lo dice el portal político de Estados Unidos. Bueno, ¿qué es la Big Pharma? Ahorita lo vamos a ver. Son las grandes empresas farmacéuticas de Estados Unidos. El TPP con 40% del PIB global, bueno, son cuentas alegres, uno se pone a sumar cuánto llevan los 12 países, pues les da el 40% del PIB global, significará mayor costo a la salud de sus 800 millones de habitantes. El TPP beneficiará ganancias del Big Pharma, que obtendrán, vean cuánto, 1.5 trillones en anglosajón, millones de millones o billones en casquizo. Bueno, ahí tienen ustedes las ganancias por sectores en el 2013 del Big Pharma. En comparación, vean la farmacia, está casi a la par en 2013 con la banca, en forma silenciosa. Luego ahí tienen las automotrices, bajan diametral, pero realmente el negocio del Big Pharma es un negociazo. Luego tienen ustedes el petróleo y gas, y luego el mass media, todas las que son las comunicaciones. Pero para que ustedes ubiquen, que no estamos hablando de cualquier cosa. Y luego tienen ustedes las más, las firmas, las traslaciones más importantes, tienen, bueno, ya las conocen algunas, además aquí vienen las cifras, cuánto están vendiendo al año, o cuánto ganan, mejor dicho. Ahí tienen ustedes Johnson & Johnson, 71 mil millones de dólares. Una empresa sola a veces tiene ingresos mayores que al PIB de muchos países de Latinoamérica. Una, una sola empresa. Luego tienen ustedes Pfizer, que es de Estados Unidos, Johnson & Johnson es de Estados Unidos, Novartis es Suiza, Hoffman, La Roche, Suiza, Sanofi es Francia, Merck, Estados Unidos, Gran Bretaña, GSK, AstraZeneca, Londres, digo, Gran Bretaña, Eli Lilly, Estados Unidos, AP, VIA US, etc. Bueno, prácticamente la mitad Estados Unidos, cinco de Estados Unidos, dos de Gran Bretaña, dos Suizas y una Francesa. Y luego viene la famosa Alianza del Pacífico, no confundan con TPP, es donde están los cuatro latinoamericanos. Y la pregunta es, ¿un palo en la rueda de la integración de Latinoamérica? Primera pregunta. La Alianza del Pacífico es la asociación que Estados Unidos aplaude por pragmático y exitoso, esto lo dice Russia Today, y por mayor influencia de Estados Unidos en la región. Y ahí viene la parte interesante, Mercosur o Unasur, son proyectos con dimensión social que ostenta un neoliberalismo como su eje principal. La Alianza del Pacífico, a mi juicio, es el nuevo monroísmo de Estados Unidos para impedir la penetración de China a Latinoamérica. Alianza del Pacífico parte del cerco mercantilista geoeconómico a China, mediante su incrustación de mayor envergadura al TPP. Bueno, la Alianza del Pacífico colisiona de entrada con el Mercosur y el ALBA, y obviamente con el Unasur. No tiene carácter ofensivo frente a China, sino defensivo. La tarea ofensiva corre a cargo del TPP, parte consustancial del pivote de la famosa doctrina Obama. Se trata de un juego de grandes y medianas potencias. Estados Unidos, China, India y quizá Japón, cuyos intereses de intersección son los que crean las tensiones y los pegamentos del sistema estratégico emergente. Y ahí tienen los esquemas neoliberales. Lo que está pasando es que ya hay revueltas globales, regionales y locales contra el neoliberalismo global, que aún son polimorfas. No se ven así abiertamente. Entonces, ahí tienen ustedes el México neoliberal Itamita. Bueno, yo por qué le digo así, muchos me preguntan, porque yo lo doy por hecho en México, se sabe, pero aquí no. El ITAM es un instituto, tiene alrededor de cuatro mil alumnos, no es nada, y ahí crean sus cuadros neoliberales. Es un instituto totalmente neoliberal. Ustedes se van a los cuadros de la Secretaría de Hacienda y de Economía y de todo lo que maneja el mercantilismo y Finanzas y Bancas de México están controlados por los itamitas, que es decir, vienen del ITAM. Por eso yo le llamo el México neoliberal Itamita, que no tiene que ver con la otra parte mayoritaria que somos nosotros. Nosotros somos mayoría en el país. Que no cuente el voto nuestro, que nos hagan trampa, bueno, es otro tema. Pero esas cosas se pagan. En el corto plazo ganan, en el mediano y largo plazo pierden. Por eso nosotros tenemos que tener las tres visiones. Y obviamente, si la coyuntura nos ayuda, pues obviamente van a perder más rápido. Entonces, el México neoliberal, fíjense, fue incrustado en los tres esquemas y redentistas del saliente Obama sin consulta ciudadana y a espaldas de su ignaro Congreso. Nadie está enterado. ¿Ustedes lo pueden creer? Nadie está enterado de que ya lo firmó el país, etc. Pero les voy a decir algo peor y me da pena contarlo. Para que vean ustedes el grado de sumisión el que está este grupo neoliberal Itamita. Bueno, ¿cómo puede ser que un país esté en guerra contra los yihadistas? No lo sabe el presidente de la República, no lo sabe el Congreso, el Senado, la ciudadanía. No estamos enterados. Y bueno, ¿y por qué está en guerra? Porque John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, sentenció y dio la lista de 62 países y pusieron a México. No hay embajador de México en Estados Unidos que proteste, nadie lee periódicos, nada más yo los leo en México. Para que vean ustedes el grado de sumisión. No creo que sea muy diferente a lo que viven ustedes en Sudamérica, pero no me quiero meter aquí porque soy huésped de honor, así que... Bueno, entonces fue incrustado en los tres esquemas y redentistas, ya lo vi. El supremo ideólogo de los esquemas neoliberales es Robert Zuelik, ya se lo habías dicho, con finalidad geoestratégica para preservar la hegemonía global de Estados Unidos. Cláusulas secretas y tribunales comerciales oscuros pueden nulificar leyes de cualquier país miembro, incluyendo al México en la edad y tamita, por árbitros no elegidos. ¿Están siguiendo ustedes el significado y los alcances? Luego, no se trata de comercio, tampoco de empleos, se trata de poder, del poder de las transnacionales anglosajonas controladas por los megabancos de Wall Street y la Cite de Londres, que a su vez controlan al Big Pharma, a las grandes empresas farmacéuticas, ya vimos. Retorna a la eterna lucha entre el oscurantismo tiránico y la luminosidad de la democracia ciudadana. Mediante gobernadores monetaristas, centralbanquistas y árbitros, entre comillados, extrajudiciales, el neoliberalismo financierista ha sometido a la democracia y ha vacillado a los venales políticos. El TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de las Américas, resultó un rotundo fracaso para México. Bueno, ya hasta los empresarios en México, 20 años después, aceptan que fue un fracaso. Obviamente fue un beneficio para Estados Unidos y Canadá. Fíjense, la National Bureau of Economic Research, que es el conglomerado que dictamina la recesión en Estados Unidos, sacó un artículo célebre en el que dice un desempeño menos que estelar el de la incrustación de México al TLCAN. Sin existir debate, fueron elaborados los tres tratados secretos de Estados Unidos. El TPP, aquí ATP, porque es las siglas en español, Asociación Transpacífico, pero es en realidad el TPP contra China, el TIP contra Rusia y TISA contra el mundo. Advertencias, ah, bueno, el Banco Mundial, ya se los comenté, acaba de sacar un paper, una publicación que se llama Potential Macroeconomic Implications of the TPP. Advertencias del Banco Mundial, potenciales implicaciones macroeconómicas de la ATP en un periodo proyectado de 14 años hasta el 2030. El Banco Mundial dice, el TPP o ATP podría incrementar el PIB de sus miembros en un promedio de 1.1% hasta el 2030. El impacto en el TLC, Estados Unidos, México, Canadá, los tres miembros de la ATP, sería minúsculo, es decir, ni a Estados Unidos le va a convenir. Es que no se trata de que ganen, se trata de tener a China, de que no sigan perdiendo, ese es el quit. Y vean, sería la ganancia de estos tres, Estados Unidos, Medio y Canadá, sería del 0.6%. El país más beneficiado con las exportaciones sería Vietnam, vean con cuánto, 30%. Vecinos de China en los primeros lugares de exportaciones, Japón, 23%, Malasia, 20% y Nueva Zelanda, 12.8%. Esos son los beneficiados. Es decir, le están creando un cerco de facto a China. Y las exportaciones de Perú, veanlo, parece que sí se va a beneficiar mucho más que México, serían 2.2 veces más que las de México y en Latinoamérica tampoco Chile saldría beneficiada, 5.3%. Es decir, en el TPP, en el que no está Colombia, Perú sería la más beneficiada, el doble de Chile. Tampoco son edificantes los crecimientos del PIB de Australia, muy mediocre, Canadá y Chile, vean, crecería Australia .7, Canadá 1.2, Chile 1. Son datos del Banco Mundial que siempre son cifras alegres, no hay que tomarlas mucho al pie de la ley. Cuando uno la revisa 5 o 10 años más tarde, siempre se equivoca. Sorprende que Estados Unidos con proyección de crecimiento de 0.40% de su PIB encabeza el TPP. De haber, debía haber puesto aquí sorprende entrecomillado, porque no se trata de ganar, se trata de detener a China. Contener a China en el vagón perdedor al que subieron a fuerza al México neoliberal y tamita. México selló su destino norteamericano entrecomillado cuando Zbigniew Brzezinski dictaminó en la década de los 70 del siglo pasado que Estados Unidos no deseaba un Japón en su frontera. Entonces, al México neoliberal y tamita incrustado en el modelo económico sin finanzas, pues no tenemos banca. Bueno, tenemos una banca ahí de subsuelo, no existe, la banca verdadera es toda anglosajona. Sin finanzas de Norteamérica se le asignó la división de trabajo en los siguientes rubros. Uno, el narcotráfico bidireccional que desde su inicio denominé el TLCANBIS. Yo en lugar de llamarle el tratado de libre comercio le llamé el tratado de libre cocaína y me dio la razón el tiempo. Luego dos, remesas de nuestros refugiados económicos. Para mí los mexicanos que viven en Estados Unidos ni son bandidos ni son delincuentes ni violadores ni nada así como les llama Trump, son refugiados económicos. Así como hay refugiados políticos que buscan la libertad, en México no hay libertad económica, no existen los instrumentos para gozar de una libertad económica competitiva. La tercera, manufactura automotriz y un sector aerospacial. Cuatro, agroalimentos y cinco, el turismo. Y el turismo porque no tiene buenas playas Estados Unidos sino ni eso. La supuesta diferencia entre alianza y asociación del Pacífico solo sirve para engañar cuando Colombia que forma parte de la alianza del Pacífico no ha sido incrustada a la matriz de la asociación del Pacífico mientras 80% de su economía se encuentra en mano de las transnacionales y acaba de vender Isagen, responsable del 40% de energía eléctrica al consorcio canadiense Brookfield Asset. Según Carl Mecham, ahí les va el secreto por qué no está Colombia. Según Brookings Institution, razones por las que Colombia no es miembro del TPP. Según Carl Mecham, del Center of Strategic, ah no, no es Brookings Institution, perdón, es otro think tank, Center for Strategic and International Studies, donde están Kissinger y Brezhinsky, curiosamente, las dos razones por las que Colombia no es aún miembro del TPP. una es porque no es miembro todavía de la PEC, de la que es observadora desde 1995 y la falta de apoyo de Obama. Bueno, ¿por qué? A mi juicio faltaría una tercera, la relación de Colombia con China en referencia al Canal Seco que vincularía a los océanos Atlántico y Pacífico. Yo creo que no le perdonan a Santos el haber proyectado el Canal Seco y esto se paga muy caro. ¿El Canal Seco cuál es? Es un canal rival al de Panamá, Canal Seco de 220 kilómetros, además de una línea férrea de 791 kilómetros y la ampliación del puerto de Buenaventura. Costo del Canal Seco 7.600 millones, financiado por el Banco de Desarrollo de China y operado por el Grupo Ferroviario de China. ¿Ustedes creen que Estados Unidos va a aceptar esto? Si no, ya no entiendo geopolítica. En México el gobierno trató de hacer un tren bala chino de México a Querétaro y fue una de las razones porque le están pegando a China con todo, digo a Obama, digo a Peña con todo y tuvieron que cancelar. Y yo aquí entre no se los digo abiertamente, se lo dije a mis amigos chinos, no va a pasar el tren bala. Dice, estás equivocado, bueno, ¿por qué estoy equivocado? Porque lo estamos dando a la mitad de precio. ¿Y eso qué? Eso no es mercantil para Estados Unidos. No quieren a los chinos en la frontera con Estados Unidos, así de fácil, entiéndanlo. Hoy mis bonos con ellos ya se imaginan cómo están en las nubes, porque obviamente yo se los adelanté que no les iban a dar el tren. Y además hice una grabación para la televisión china, no va el tren, imposible, si no ya no entiendo geopolítica. Bueno, y aquí ya vamos a acabar casi. Costo del canal seco, ya les dije, final, prioridad, transporte de carbón a China. Colombia es el quinto productor mundial de carbón. Comercio bilateral pasó de 10 millones en los 80 a más de 5 mil millones en 2010. China es el segundo mayor socio comercial después de Estados Unidos. A ver, saquen ustedes, a ver, ahora sí con peras y manzanas, saquen su lógica. Si el TPP está diseñado contra China, ¿cómo vas a meter a un país que tiene este tipo de relación con China? Ya vieron la razón por la que no, a mi juicio, no forma parte Colombia el TPP. Ya que tumben esto o que obliguen a este presidente o al que viene a rescindir este tipo de proyectos, van a ver cómo de inmediato entra Colombia al TPP, si es que no se cae el TPP antes. Proyecto similar en Nicaragua con financiamiento de Venezuela e Irán para el famoso canal, ya ve que ahí hay dos proyectos, incluso había un chino ahí, muy extraño, que iba a financiar. Ahorita está detenido el proyecto del canal de Nicaragua y ya se acabó. Bueno, colorín colorado, muchas gracias y pasamos a preguntas de respuestas. Bueno. Buenas tardes. Yo hago parte aquí de la mesa nacional de víctimas que estamos siendo muy estudiosos del conflicto y la neopolítica y los intereses de los neoliberales. Bien sabemos que los neoliberales, profesor, no dan puntadas sin edad. Quisiera que me respondiera cuál es el real interés de Obama al establecer relaciones con Cuba y si en verdad es posible que le quiten el embargo a los cubanos durante más de 60 años han tenido con los cubanos. Es decir, me gustaría que me respondiera la pregunta, muchas gracias. Sobre el tema de los papeles de Panamá, donde usted plantea que es una estrategia de George Soros para atacar a los BRICS, entonces, de pronto un poco sobre eso y la otra tiene que ver es Chile está dentro del tratado, ¿verdad? Sin embargo, Chile tiene un convenio con China muy amplio, entonces, ¿cómo, qué diferencia es Chile? Nos inquieta un interrogante grande en nuestro país. Los Estados Unidos están apoyando el proceso de paz nuestro. ¿Por qué? ¿Qué implicaciones tiene? Y dentro de este esquema y este análisis suyo, por favor, ilústrenos. Gracias. Habían antecedentes, el Partido Demócrata en Estados Unidos siempre quiso reanudar con Cuba. porque realmente es ya anacrónico todo lo que ha pasado y ustedes tenían enfrente al Partido Republicano, sobre todo en la región de Florida, pues que era ferozmente radical y que lo impedía, no era fácil el acercamiento, pero realmente la idea de acercarse lleva más de 20 años con Clinton, ¿se acuerdan de aquel niño Elian González? Incluso Clinton le pone al abogado, esa parte, a veces que hay minucias que hay que ver, hay que seguir a veces y no se pudo, no se pudo dar el acercamiento. Carter había visitado, el expresidente Carter, había visitado Cuba, había intención porque a Estados Unidos le conviene también desde el punto de vista económico y también está la idea de sacar a Cuba del acercamiento que había tenido con China y después ahora recientemente incluso con Rusia, entonces ahí hay juegos como les digo, no es cualquier cosa tener a Cuba a unas cuantas millas de la frontera con Estados Unidos, entonces yo creo que ahí se da esta conjunción de intereses y Cuba ha jugado hábilmente, vean, tan es así que la reunión entre Quirilo, el patriarca y el papa Francisco se da en La Habana porque Fidel sabe de geopolítica, Fidel es un genio de la geopolítica, entonces todas esas habilidades las echó a andar Cuba, porque tiene muy buenas relaciones, sobre todo Raúl con China y Fidel siempre ha tenido excelentes relaciones con Rusia, yo diría todo eso se amalgamó da una conjunción y tenemos que sale adelante ese acuerdo. Bueno, era muy obvio, se los digo con humildad y rigor, yo vengo siguiendo muchas cosas de este tipo de publicaciones, yo vengo estudiando lo de los paraísos fiscales fácil desde 1990, es decir, no soy novato en esto, conozco el tema y me llamó mucho la atención conociendo que hay más de 50 paraísos fiscales cuya mayoría todos los controla el G7 y cuya mayoría los controla la Gran Bretaña y Estados Unidos, es más, se lava más en Estados Unidos que en los paraísos fiscales. Aquí lo interesante es esto, vean, aquí hay dos hipótesis, yo la que estoy dando es la que no necesariamente tiene que ser correcta, por eso es hipótesis, están en juego 40 trillones de dólares, 40 millones de millones de dólares en los paraísos fiscales, Estados Unidos tiene un serio problema financiero, olvídense que el dólar está en las nubes, eso es efímero, en el mediano y largo plazo el dólar tiene problemas, nada más que hay que saber jugar y resguardarse, no vengo aquí a incitarlos a poner un casino, pero tienen que estar pendientes con sus ahorros porque si no, oigan, yo la última vez que vine aquí, oigan, el peso colombiano, estaba muy fuerte, muy sólido, era el auge de las commodities, de las materias, ahorita me están diciendo que 50% de devaluación, oigan, ¿qué es eso? ¿Ustedes saben qué es tener la mitad del lucro que tuvo antes? Entonces, pues tienen que ser muy cuidadosos con sus ahorros porque ahorita estamos viviendo la fase del auge del dólar, pero es una quimera, ahora, ¿cómo salirse? Bueno, ya si quieren asesoría con mucho gusto y les cobro, ahí se hacen la botura, hay que saber salirse, entrar, es un mundo terrible este que estamos viviendo, es de locos, les soy sincero, deben estar viviendo hoy, el dólar ya subió, pero también puede caer mañana, ¿y qué hago? ¿qué pasó, comisador? Por eso mucha gente se está yendo al oro, no estoy incitando a que compren oro, nada más estoy diciendo que ya está regresando otra vez el oro, la plata, es decir, es inversamente proporcional. Entonces, a mi juicio, ahí caben los panamapé, es una doble jugada, la primera es redireccionar los 40 trillones de dólares que están esparcidos en los paraísos fiscales para ir a llenar el agujero negro que tienen las finanzas de Estados Unidos. es decir, Estados Unidos puso varias espadas de Damocles a sus aliados, por ejemplo, los del Golfo, que son desechables, ya trae pleito con ellos, con Poroshenko, que ya está casi negociado con Rusia. Es que hay peor que los Panama Papers, hay los Cayman Papers, hay los, no sé si me estoy explicando, los British Virgin Island Papers, hay 60 Papers, bueno, se va a sacudir el planeta, piedad ya que le pare, porque vamos a darnos cuenta que nos gobierna la mafiocracia, la narco-clepto-mafiocracia, que para mí, además, es una caquistocracia, caquistocracia es el gobierno de los peores, imagínense, es el gobierno global que tenemos, Chile depende del cobre y la venta, ahí pesan mucho los militares, no, yo creo que ahí Estados Unidos no se arriesgaría tanto, pero China, Chile tiene que pensar muy seriamente hasta dónde va a ir en contra de China, lo tiene que pensar muy seriamente, es decir, no es así un juego tan lineal, yo creo que Chile, vean, a veces, estamos hablando de 12 mandatarios que firman, cada uno trae su juego, no todos juegan igual, pues estamos de acuerdo, uno piensa, ah, me voy a burlar de los gringos, entonces muchos de los que firmaron dijeron sí, ¿sí me explico? pero no sabemos si dijeron cuándo o creen que no hay cuándo, yo creo que muchos juegan ese double game, ese doble juego, Chile estaría ahí. Yo lo único que he visto del apoyo al proceso de paz es que en el juego de béisbol en La Habana estaba por un lado Obama y por otro lado estaban las Farc, pero así abiertamente, bueno, uno puede decir que sí, que ya pensando en forma vertical, el gobierno de Colombia no se atrevería a hacer una cosa así si no tiene el aval de Estados Unidos, pero lo que pasa es que Estados Unidos yo creo que ya pasó la fase, la guerrilla de aquí lleva más de 50 años si no me equivoco, tiene mucho que ver con la guerra fría y es anacrónica, esa realmente es la realidad y Estados Unidos se va aquí con Colombia como un modelo neoliberal, bancario, financiero y ahí pretenden darle el ejemplo para el resto, para todo su proyecto bioceánico, que es el que les interesa y con esto impedir que China pueda meterse, son muchos factores, ustedes lo conocen mejor que yo, pero naturalmente Estados Unidos lo dejó hacer porque les conviene, si no lo hubieran dejado hacer, ahora que hay que preguntarse, la guerrilla por qué le convino, esa nadie me la ha dicho, ahora el que les hace la pregunta se dio, no es lo mismo hace 50 años que el 91 que ahora que realmente el proceso neoliberal es avasallador, yo mi muy humilde opinión y es una opinión que yo diría herética, pero yo tiendo a ser herético así que no tengo problema, ya estamos en la tercera guerra mundial pero es diferente, es decir, no va a ser de balazos, ya es multidimensional, lo único que falta es que lance las bombas nucleares y se aniquile el género humano, eso es lo único que falta, en todos los ámbitos hay guerra, hay guerra económica, sanciones, veanlo, guerra financiera, feroz, feroz, ahorita la guerra financiera está entre el yuan y el dólar, yo tengo documentos que me han hecho llegar, es real la guerra entre el yuan y el dólar y eso no sale en los medios, lo que sale en los medios como estamos en la esfera de influencia de Estados Unidos y todos los medios dependen de sus tradas nacionales o son filiales de sus grandes corporaciones, pues es la verdad entrecomillada, yo diría el punto de vista de Estados Unidos, nosotros no conocemos el punto de vista de China al respecto y si lo hay, realmente si se dio la guerra entre el yuan y el dólar, entonces ahí estamos, hay guerras financieras, es la nueva modalidad del siglo XX, ya no son armas nucleares, es que una bomba financiera es mucho peor muchas veces que lanzar una bomba nuclear. Luego, tienen las bombas informativas, las guerras informativas, estamos viviendo una guerra de la información, yo como mi visión del mundo es tripolar, yo estoy obligado a leer a China, a Rusia, a Estados Unidos nada más leo dos, pero leo más la prensa británica, la prensa británica es la mejor del mundo, pero hay que saberla leer, es muy mentirosa, entonces hay que leerla al revés, les estoy dando el truco, es muy sencillo, pero a veces si dicen cosas, no se me estoy explicando, pero es la mejor del mundo, dicen cosas aterradoras, hay que saberla leer, la prensa británica, si uno no tiene la cultura de haberla leído durante 20 años por lo menos, si uno no tiene la sutileza de su desinformación, es muy peligrosa, es muy peligrosa, pero es la mejor del mundo, pero hay que saberla leer, por eso los rusos y los chinos están pendientes de la prensa británica, bueno, muy sencillo, el Obamacare se está desplomando, Sanders le está acribillando, Hillary tenía un programa social más duro, se acuerdan en el primer administración Clinton, que el mismo Obamacare, pero está callada al respecto, la Big Pharma en Estados Unidos pesa muchísimo en estos momentos, están muy vinculados al partido demócrata, el Obamacare fue un fracaso al final del día, y qué más, a los genéricos, la peor noticia, el TPP es la muerte de los genéricos. Muchas gracias. 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 Gracias.